Flor marchita, flor en renes mar, flor del lujo y del placer, sos la linda vampiresa y la pálida princesa de aquel verso de musé, sos la diosa, sos la reina del lujoso cabare, sin embargo tu alegría es la enferma risa fría de una anémica mujer, como aquella mariposa que a la luz volar tomar, tus alitas se quemaron en terceras y champay, por tus locos desvaríos cuantas noches llorarán, recordando a tu viejita y hasta aquel humilde hogar. Quien te quiere, quien te ama, flor caída del rosa, vuelve pronto a tu casita donde esta tu madrecita que te llora sin cesar, alma triste al merránete, quien te empuja a los patas, hoy tu madre te reclama y con lágrimas te llama, cuando cuando volverás, como aquella mariposa que a la luz volar tomar, tus alitas se quemaron en terceras y champay, por tus locos desvaríos cuantas noches llorarán, recordando a tu viejita y hasta aquel humilde hogar. ¡Gracias!